¿Qué es la Bienal de Venecia? Recordemos que la Bienal de Venecia es la Bienal de Arte, por un lado, y la Bienal de Arquitectura. Sí, desde luego hay otras manifestaciones de cine y todo esto, pero las más importantes son la de Arte y la de Arquitectura. La de Arquitectura se da desde el 75. Nuestro país ha participado esporádicamente en el 2001, después en el 2006, donde Javier Sánchez gana un León de Oro, que es la presea que genera un reconocimiento importante en el marco de esta Bienal. Y después, la aparición de México en el 2012, 2014 y ahora en 2016. Es un foro internacional muy importante. Se nombra un curador general, que es el que da el título para esa Bienal, y sobre ese tema trabajan los pabellones de los países representantes, para incluir su propuesta curatorial. Lo importante de esta Bienal, sin duda, radica en el tema. Es un tema que representa para México una oportunidad, una gran ventana para mostrar distintas historias y mostrar una mirada nacional. Olvidarnos de dar un enfoque centralista, limitarnos a expresiones unilaterales en la Ciudad de México, o que no es una muestra donde se exhiba a un solo arquitecto, sino que es la oportunidad de mostrar a los usuarios, a los arquitectos, desde luego con equipos multidisciplinarios, porque ya la arquitectura ha dejado de ser una disciplina unilateral. Yo creo que hay varias directrices, varias disciplinas que involucran otros oficios y otros conceptos, en donde la arquitectura trabaja de la mano y en equipo. La idea de esta Bienal es poder contar la historia de la arquitectura en México desde otra perspectiva. Estamos platicando con el comité, hemos platicado, por ejemplo, las presentaciones tradicionales de la arquitectura, que te presenta una serie de fotografías de la hora recién terminada, una serie de planos. Es como algo que está fuera del tiempo, porque no tiene historia, podría estar en cualquier momento histórico. Y lo que nosotros proponemos es empezar a ubicar estas obras en el tiempo y en su contexto social. Entonces, eso implica empezar a contar las historias que están detrás de los proyectos. Y esto ocurre con mayor interés en los proyectos que involucran a comunidades, que involucran a distintos actores. Que no es solamente un arquitecto que está traduciendo unos planos a una realidad, sino es toda una comunidad que está participando, organizaciones, universidades, estudiantes. Entonces, por eso, abrimos la convocatoria, no solo a despachos de arquitectura, sino también a investigadores, a artistas, a comunidades, a organizaciones no gubernamentales, con la idea de generar como una muestra muy amplia de qué es lo que está ocurriendo con el espacio construido en México. Uno de los aspectos que más destaco es que en esta ocasión, el curador general, el director artístico de la Bienal, es un latinoamericano por primera vez. El arquitecto Alejandro Aravena, que lanza el tema reportando desde el frente, eso permite a México generar una propuesta de convocatoria abierta, precisamente para que sea una oferta incluyente. Incluyente a distintos ámbitos de nuestro gremio. En esta Bienal se ha decidido dejar a un lado la arquitectura espectáculo, la arquitectura elitista o de estos de grandes figuras, y precisamente se da la vuelta y quieren dar una mirada social. Tal vez por eso es la designación de este curador latinoamericano, y con un tema que justamente invita y convoca de una manera plural. La ventaja de esta convocatoria es que permite este ejercicio incluyente. Entonces, nos pueden llegar propuestas en donde aparezca el arquitecto como parte de un equipo, pero puede presentarlo una ONG, ¿me entiendes?, o una comunidad, y sobre todo que queremos que se presente una, que haya una representación nacional, que podamos tener o conocer las experiencias del norte del país y del sureste y de las zonas marginadas también, y tal vez sea el momento de poner en la mesa ciertas problemáticas por las que está pasando la arquitectura en nuestro país, como en muchos otros de Latinoamérica, ¿no? Y cómo se han hecho estos ejercicios, por ejemplo, el tema del sismo, cómo se abordó en México y cómo surgieron estos trabajos de equipo como respuesta en el tema de la vivienda, pero no queremos encasillar en una sola tipología, ¿no? Pueden ser muestras de este género, pero también pueden ser ejercicios vinculados con cultura, con una arquitectura de servicio, etc. Que quizás puede ser una comunidad que se organizó para construir un sistema de agua, que no tenían agua y se organizan y con algún apoyo técnico construir un sistema para tener agua potable. O muchas colonias que de pronto los jóvenes empiezan a preocuparse por las banquetas, empiezan a arreglar las banquetas y transforman su comunidad a partir de cambiar las banquetas, o hacer cruces en las calles, o casos en los que arquitectos están en espacios en los que se exige de ellos un tipo de atención distinta a los usuarios, como en casos de emergencias, como en el arquitecto en el terremoto. Hay muchos casos interesantes de respuestas a inundaciones, por ejemplo, en Tabasco, quizás ahora se esté ocurriendo algo en esa línea, o después de huracanes, que de pronto las comunidades se reconstruyen después de una tragedia de este tipo y tienen que inventar nuevos esquemas de cómo financiar la vivienda, cómo dividir las responsabilidades de quién construye qué. Y nos interesa también en este sentido, no solamente la documentación tradicional de las obras, sino también documentos que hablan de estos procesos y narrativas que hablan de estos procesos. La estructura que tenemos no es de un concurso, es una, precisamente es una convocatoria abierta y estamos apostando a que tengamos, tenemos estructurado un comité, un comité técnico. En este comité incorporamos al curador desde ya, o sea, el curador está trabajando con el comité, desde la creación de las bases mismas, el establecer estos parámetros de las categorías que habla Pablo, se le designó por invitación y sobre todo, no es arquitecto, él es antropólogo, entonces eso nos permite enriquecer y fortalecer desde luego este proceso, insisto, por el tema curatorial general al que nos estamos sumando como país. Ahora, este comité recibirá los trabajos el 30 de noviembre, que es la fecha de la entrega, las inscripciones, la convocatoria salió publicada el 2 de octubre, podemos recibir las, se pueden inscribir hasta el 9 de noviembre y la entrega de los trabajos será el 30. Y la primera semana de diciembre nosotros estaremos haciendo esa selección, la Bienal, recordemos, se inaugura en mayo, entonces tenemos un buen tiempo para toda esta producción que significa todo este trabajo del proceso curatorial, ya para establecer toda la producción que requiere el pabellón de México. Al aventurarnos a hacer esta convocatoria abierta y esta pluralidad que esperamos sea bien recibida, yo creo que al final vamos a ganar en el gremio eso, esa reflexión y ese mostrarnos a nosotros mismos en dónde estamos y qué necesitamos como gremio y como profesión, porque yo creo que la arquitectura tiene que enriquecerse con otras disciplinas, obligatoriamente el momento histórico en que vivimos que te lo exigen, ya no es el arquitecto que lo puede todo, tenemos que tener el trabajo del sociólogo, del urbanista, del historiador y sobre todo otras disciplinas como la fotografía, porque mencionaba Pablo lo bonito que puede hacer que la fotografía sea una herramienta indispensable para nuestra curaduría, porque te va a auxiliar a mostrar estas miradas que queremos, los documentales donde podamos reflejar la mirada de la gente y la voz que queremos llevar a Venecia y no es el arquitecto el protagonista, sino son los usuarios, las comunidades, cómo se sienten en este momento al habitar ya sea la vivienda o el espacio público que están disfrutando, cómo es este trabajo comunitario y qué los ha llevado a vivir en sociedad.